¡Ey! ¡Ey! La espera se pone en molestar Todo llega pero espero No desisto no ya no lo hago mas no, no lo hago mas no lo hago mas Pero puedo Ya no aguardes más No me aguardes más Pero puedo, ya no guardes más, no guardes más No guardes más, no guardes más Pero puedo, ya no guardes más, no guardes más Pero puedo, ya no guardes más, no guardes más